La increíble historia del jugador universitario que regresó al béisbol dos años después de perder la pierna. Todo cambió para Parker Beard cuando sufrió un accidente de navegación que casi le cobra la vida el 23 de julio del 2022. Afortunadamente sobrevivió, pero el accidente le costó algo, su pierna derecha. Además, 22 son el número de cirugías a las que tuvo que someterse tras el accidente, y 16 es el número de su camiseta de béisbol de la Universidad de Carolina del Este, que soñaba con ponerse en un partido universitario. Cabe destacar que cero es la cantidad de jugadores en la historia de la División 1 de la NSAA que apareciera un juego de béisbol con una prótesis en la pierna. Parker Beard da esperanza a un número incalculable de personas en todo el mundo que han perdido extremidades o han sufrido adversidades similares. Además, Beard entró en la caja de bateo como bateador emergente durante la octava entrada de la victoria 16-2 de Carolina del Este sobre los Riders, en su primer partido de temporada en Lewisfield en el estadio Carly Clare el viernes por la noche. La inspiradora historia de Beard dio lugar a un anuncio en televisión en el mercado de Greenville, Carolina del Norte, que se transmitió durante el Super Bowl el domingo pasado. En él, Beard habla de su heroico viaje. El viernes, ese sueño se convirtió en una emotiva realidad para Beard y su familia, quienes estaban en las gradas para presenciar el momento. Cabe destacar que un lanzador y jugador de campo de Carolina del Este, quien se recuperó de perder una pierna en un accidente mientras viajaba en bote hace dos años, se convirtió en la primera persona en la historia que juega un partido de béisbol en la División 1 de la NCAA con una prótesis en la pierna. Por último, el ex pelotero de grandes ligas, Gene Abbott, quien jugó 10 temporadas y lanzó un partido sin hit para los Yankees de Nueva York, a pesar de haber nacido sin la mano derecha, se sumó a las felicitaciones a Parker Beard en redes sociales, lo cual expresó lo siguiente, Bien hecho Parker, nada puede detenerte.